Hola que tal amigos como están? Sean todos bienvenidos una vez más al mundo de simulación android y ios y por supuesto al universal truck simulator, amigos el día de ayer chicos salió la nueva actualización del universal truck simulator y vendría a ser la 1.9.3, ya está disponible en la play store para que la descarguen chicos para android y ios, en la descripción les voy a estar dejando los links para que vayan y la descarguen para que la prueben y comenten que si les sale los errores que según dual carbón solucionaron como por ejemplo el de la pantalla azul y si les sale otro error chicos hágamelo saber en la cajita de comentarios para yo así comunicarle a los desarrolladores y también me gustaría saber en que tipo de dispositivo está saliendo en caso que les aparezca la pantalla azul y otro de los errores que ellos mencionaron. Chicos antes de mostrarles lo que trajo la nueva actualización me gustaría mandar saludos a unos nuevos suscriptores que me pidieron que los saludara. Y el primer saludo chicos vendría a ser para Ana Delgadillo, saluditos también para el MyGroweHasta España muchas gracias por el apoyo, el otro saludito vendría a ser para VeeMarvinGames y el Music, saluditos también para Francisca Alamilla gracias por comentar, saluditos también para Roney Gamer y el último saludito es para José Manuel Rodríguez y recuerden amigos que si alguien se me quedó sin saludar hágamelo saber en la cajita de comentarios para saludarlo en el próximo vídeo. Chicos pero antes de presentarle lo que trajo la actualización solo permitan invitarles a que si son nuevos aquí por el canal me dejen un tremendo like, compartan el vídeo, suscribanse y activen la campanita de notificaciones en todas para que youtube les notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no se pierda nueva información. Y bueno mi gente aquí les muestro una captura de lo que trajo la actualización, corrección de errores de apacamiento y corrección de errores de la bahía de entrega y también mejoraron el sistema de frenado del remolque que en algunos dispositivos estaba saliendo el error. Chicos ojalá y se haya solucionado todos esos errores para nosotros es muy tedioso o molesto estar jugando y que de repente le aparezca la pantalla azul u otro de los errores antes mencionados y bueno mis amigos esto ha sido todo por hoy chicos recuerden que si les gustó la información y gente me dejen un tremendo like, compartan el vídeo, suscribanse y activen la campanita en todas para que no se pierdan nueva información chicos sin más nada gente yo me despido nos vemos hasta la próxima chao chao se me cuidan. ¡Suscríbete al canal!